Y bueno, mire, me da mucho gusto hablar de un joven de origen mexicano que ha creado, desde que estuvo en la universidad en Estados Unidos, empezó a crear un sistema que es un proceso de seguimiento de los programas de supervisión de libertad condicional. Este es un mexicano emprendedor, pero en Estados Unidos. Y me da mucho gusto saludarte, Enrique Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes. Aquí muy bien en Texas, aquí en mi casa. ¿Confinado, no? ¿O cómo estás? Sí, sí, aquí desde mi casa no. Las nuevas reglas son, bueno, y más que nada por seguridad de todos es no salir tanto y solo las cosas esenciales. Bien, cuéntame tú, desde la universidad empezaste a desarrollar qué sistema. Sí, desde la universidad hace un ratito empezamos a desarrollar un sistema de monitoreo a la gente que está en supervisión o libertad condicional. Y en Estados Unidos hay más de 5 millones de individuos que están en estos programas. Eso quiere decir que es más o menos uno de cada 50 adultos en Estados Unidos. Y la idea principal es quitarle todo lo difícil y dejar que la aplicación y el sistema hagan la parte difícil y regresarle un poco la responsabilidad al supervisado y a través de su teléfono poder estar haciendo los famosos check-ins con su supervisor o con la persona con los que lo tenga que hacer. O sea, ¿qué, con un teléfono nada más? Exacto. Entonces, todo lo que usamos normalmente es un poco un GPS y el teléfono y todas las cosas que normalmente se usan para hablar con tu supervisor, ya las tenemos todos los días en nuestro teléfono. Entonces, en lugar de seguirle agregando más cosas al supervisado y hacer más problemas con todo el mundo, pues ya tienes el teléfono. ¿Por qué no usamos lo que ya tienes y hacemos la vida más fácil para todos? O sea, que sería, en lugar de ir a afirmar, vamos a decirlo así, o de reportarse con un supervisor, sería exclusivamente a través del celular. Exacto. Entonces, tú te tomas una foto, una selfie, vamos, y se la mandas a tu oficial y esa foto, obviamente, pues viene con su ubicación GPS y todo lo que nosotros hacemos de fondo para avisarle a tu oficial, aquí estoy, estoy cumpliendo con las reglas y tú así puedes hacer tu check-in desde que estás trabajando o estás en algún lugar que no te puede salir y en lugar de tardarte cinco horas e irte a formar y aparte de todo, estar en un lugar donde puedes contagiarte o contagiar a alguien más, especial ahorita en los tiempos que vivimos, todo es seguro y mediante desde tu casa. Y otra cosa más, ¿cómo se sabe cuando, porque estos, no sé, libertad condicional o como se llame, tienen un área nada más para moverse, ¿no? Exacto. Entonces, les podemos poner una geocerca. Nosotros también somos de uso, no exclusivo, pero nuestro mercado es riesgo bajo, riesgo medio. Entonces, les podemos poner una geocerca en la cual también se les avisa a ellos, oye, te estás acercando a un punto donde ya no debes de estar. También, como le informamos al supervisor, tenga cuidado, esta persona se está saliendo de donde debe de estar. Lo tratamos de hacer muy justo, en el cual tal vez sea un error del supervisado de que, ¡ay, jole, me acerqué mucho, déjame regreso! Pero esto lo hace el teléfono solo. Sí, todo lo hace, bueno, lo hace mediante nuestra aplicación, pero sí lo hace solo. Entonces, todos los procesos que normalmente tú, este, se harían a través de cualquier un, 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 un brazalete de esas tobilleras con GPS o cosas así, todo lo hacemos mediante el teléfono. ¿Y en el caso de México ya lo han intentado aplicar? Este, todavía no, no, no tenemos acercamiento, pero obviamente es, es algo que me interesa muchísimo, y más porque lo que queremos es ayudar a la máxima cantidad de, de personas. Entonces, yo creo que va a ser nuestro siguiente paso. Yo creo que sí, porque le cambiaría la vida. Primero, al que tiene libertad bajo fianza. Segundo, a los supervisores. Y tercero, a la misma justicia. Exacto. Y, 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 y es exactamente el punto que queremos hacer y que, que, que estamos, este, para eso se hizo esto, eh, la historia chistosa es que yo me encontré en, en este sistema antecito de, de empezar y, y todo lo que tuve que hacer y todo lo que, lo que pasé, dije, híjole, tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Y, pues, lo, lo hicimos. ¿Cómo, cómo que te encontraste en ese sistema? Este, yo, yo, yo estuve en, en libertad condicional, en probation, cuando estaba en, en la escuela y, y era tanto ir a la corte, tanto ir a firmar, tantas cosas que tenías que hacer, cuando yo no había hecho nada grave, eh, me tuve que dar de baja de la escuela para poder asistir a todas estas cosas, porque faltas una vez a la corte y, híjole, ya te, ya te fue bien mal con el juez. Entonces, de esta manera, todos, o sea, le regresas la responsabilidad al individuo y, aparte de todo, haces más fácil la vida para todos. Bueno, eso es aprender de, de algo que me parece muy inteligente y que solo se puede saber cuando se sufre, ¿no? Sí, algo que, que nos enseñó mi mamá, este, a hacer las cosas, sacarle lo mejor, sacarle el jugo y el provecho a todo lo que pueda. Bueno, pues yo te felicito. ¿Cómo se comunican contigo o qué? Este, pues siempre estamos en, en, en info at checkups.us. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, me repites, por favor, del modo que yo pueda siquiera anotar. Claro que sí. Este, estamos en info at checkups.us. ese es nuestro correo, siempre contestamos cualquier cosa que necesiten o en nuestra página web que solo es checkups.us Pues es más fácil, ¿no? checkups.us Exacto. Bueno, Enrique, pues felicidades, ojalá que nadie lo tuviera que usar pero pues si ya están en esas condiciones como estuviste tú y de esa experiencia llegaste a esta invento, vamos a llamarle así pues felicidades y gracias por contestarme y contarnos tu historia No, muchísimas gracias y un saludo a todos los que escuchan y otra vez muchísimas gracias es todo un honor Al contrario, muchas gracias Enrique que estés muy bien Enrique Pablo Aglio, muchas gracias